El juego que vamos a hacer ahora es un juego para el cual se utilizan cuatro monedas. ¿Cómo es tu nombre? David. David, ¿cómo es tu nombre? Rubén. ¿Cómo? Rubén. Rubén, Rubén. A mí me gustaría que me ayudases primero contando las monedas o teniéndolas en la mano. Míralas, tócalas aquí para que veas que son monedas de... Yo utilizo de estas monedas de medio dólar americana, porque normalmente utilizaba de 10 euros, que son el tamaño apropiado para que se vean bien. Pero como hablas de 10 euros, son chiquitillas y tal, pues es un lío. Entonces utilizo estas. Y esta otra es muy parecida... David, pon la mano y tócala. Te da miedo, ¿eh? Te da miedo, ¿eh? Me ha quedado mentiroso. Ay, qué susto, ¿eh? Me entres tú. David, coge la moneda, mírala bien, palpalá. Es una moneda antigua inglesa, pero que tiene la virtud de que es del mismo tamaño exacto que las otras. Se ven las cuatro monedas iguales. Pero hay algo que la diferencia. Rubén, ¿qué es lo que la diferencia? Por favor, ¿puede decirlo en bot alta? Que son de otro color. Que esta es de otro material y, por tanto, de otro color. Estas son de plata y estas de cobre. Plata y cobre. El cobre tiene la particularidad de que no es obediente. O sea, que la moneda sí está así, pero el cobre no. Por ejemplo, si tú hagas una de plata, Rubén, ya que te llamas Rubén, si yo digo parte de tu nombre y tú y ser la segunda mitad, por ejemplo, yo digo Ru... Tú, ven, ella va, ven, ven, ¿entiendes, no? ¿Por qué? Con David no se me ocurre nada, o sea que lo siento, pues nada. Pero eso sí pasa con la de plata, pero con la de cobre no. Por ejemplo, dile, ven. Ni caso. Ni caso. Y eso que parece una tontería, y en realidad lo es, me voy a poner de pie, me voy a poner de pie, para hacerlo aquí muy claro con las cuatro monedas y las dos manos, ¿eh? Y las dos manos. Si yo pongo una moneda de plata, otra moneda de plata, otra moneda de plata, y la de cobre, y le digo a la de cobre, ven, sí, mira, 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 enseguida, ¡plá! Se viene, se viene una de plata, porque la de cobre, como veis, es que no obedece. Pero por lo menos ha pasado. Mira, si tú pones las manos así, y las juntas con velocidad, hace un ruido... ¡Eh, eh, eh! ¡Esta era la indignada! ¡Pero vamos a ir, 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 mira! Otra vez, otra vez. Fíjate que no, la que tiene que pasar es la de cobre, la que tiene que pasar es la de cobre. O sea, no la de plata, sino la de cobre. Entonces ponemos ahí la de cobre, una de plata, perdón, la de cobre, una de plata y otra de plata. Y la otra de plata aquí. Y le digo, ¡vamos! Ahora sí, ahora se ha venido, tampoco, tampoco se ha venido, pero no se ha venido la que tenía. Bueno, entonces, no, 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 lo voy a repetir, tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir. Mira, yo voy a coger una y dos. Ah, no, perdón, 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 porque ahora son, tiene que pasar la de cobre y la de plata, estas dos. Mira, mira, aquí hay, dos de plata. O sea, así se dice, ¡pasa! Y ¡tá, tá, tá! Y efectivamente, qué desastre, la moneda, o sea, pasan todas las monedas, las monedas van pasando, pero no pasan las que yo querría. Entonces lo que vamos a hacer de gran final es decirle a la moneda de cobre que se venga aquí. Y mira, como digo, ¡pasa! Y esta vez, sí ha pasado, y como que queda una... No, ¿sabes lo que pasa? Es una cosa que ni siquiera pasa, sino que son todas las otras las que vuelven aquí. Lo siento, no se puede hacer, hay un pedido, es una cosa que no hay manera. El juego, el juego que viene a continuación, es un juego para el cual hay que conocer las matemáticas profundamente. No te vayas, ¿cómo es tu nombre? Marimar. Marimar, ¿y tú qué tal de matemáticas? Vamos a hacer la primera prueba, para comprobar este tema de matemáticas y tal, vamos a empezar con una cosa fácil. Por ejemplo, dos y una, tómate tu tiempo y tal, dime... Tres. Tres, bueno, no se trata mal. A ver, dos y dos, bueno, pues entonces ya valéis perfectamente para el juego, porque es una cosa muy sencilla. Yo te voy a pedir, Marimar, ¿no? Marimar, te voy a pedir que aquí me ayudes a tomar unas notas muy difíciles, que son las siguientes. Como hay dos barajas, una azul y una roja, vamos a poner A y Z, que a ver si sabes a cuál corresponde, al azul. No era difícil. Y voy a poner aquí una R, que quiere decir roja. Que eso es claro, por ahí, oye, ni matemáticas ni nada, esto es sentido común, ¿no? Entonces vamos a contar aquí diez cartas. Es importante que veáis en vuestra casa y veáis todos los que estéis de no, que hay diez cartas. Cuenta conmigo en vosotros, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. O sea, dices que no va bien en matemáticas, pero vas francamente, vamos, o sea, cuentas hasta ahí, incluso hasta quince probablemente. Sí, era una broma, no te separes, no te separes. Vamos a retirar el resto de las cartas, las ponemos ahí fuera, no importa nada. Y aquí vamos a contar también diez cartas. Cuenta conmigo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y el resto de las cartas, pues las retiramos ahí, para que no molesten ahí aparte, ¿eh? Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner aquí. Donde pone R, ponemos diez, porque hay diez. Y donde pone A, ponemos diez, porque hay diez. Por ahora va bien, ¿no? Diez rojas y diez azules. Entonces, como puede haber una duda, porque siempre puede quedar la duda, oye, no sé, a ver si ha contado bien, las voy a contar de nuevo. Cuenta, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y aquí hay igual, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. No hay duda de que hay diez y diez, ¿sí? Diez cartas y diez cartas. Muy bien. Entonces estas las vamos a juntar con las otras y se ponen así. Entonces vosotros las veis ahí. Unas azules contra las rojas y las rojas contra las azules. Y ahora viene el gran momento. Yo te voy a pedir que os fijéis, que os fijéis todos los que estáis ahí, que es una operación matemática sencillísima, que es que yo retiro una de las rojas. Cuando digo que retiro una es que retiro una, no retiro dos, no es que se pegotee ni nada, se ve que es una, ¿eh? Una, una y una. Y la retiro, la pongo aparte, da igual donde esté, el caso es que no está aquí. Entonces sin perder de vista esto, para que no os creáis que hago yo mientras tanto nada, por favor, tacha aquí donde pone diez, tacha ahí donde pone diez, y pon las que hay de verdad. ¡Nueve! ¡Oye! Y ahora pongo aquí las que hay, aquí sigue habiendo diez, ¿no? Pues pon diez debajo, tacha el diez. Sí, pero tacha este diez, bien. Entonces, ahora te pregunto, se ve clarísimo, ¿cuántas rojas hay aquí? Nueve. ¿Estáis todos de acuerdo? Nueve. Vamos a contarlas para que no haya duda, ¿eh? O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. No, las que hay nueve son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Perdón, por alguna razón esto está equivocado, o sea que no. No, 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 perdón, perdón, ponlo bien, ponlo bien, no me líes que si no nos sale. A ver, cuenta, cuenta, a ver, a ver, rojas, rojas hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez rojas y solamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve azules. Ponlo bien, porque si no es un lío. A ver, vamos a empezar. Porque el juego empieza, tiene que estar clarísimo, ¿eh? O sea que ahora sí, ahora es clarísimo. ¿Cuántas azules hay? Nueve. Nueve. ¿Vamos a contarlas? Bueno, no, estamos seguros, ¿no? Lo que vamos a hacer es que voy a quitar una. Voy a quitar un azul. Cuando digo que quito una, es que quito una. No quito nueve, ni ocho, ni tres, una. Entonces pon en cuántas hay. Ahora ya te lo he complicado, ¿eh? Un azul le he quitado, un azul le he quitado. Así que ponlo, no sabes escribirle al revés, no importa. Ocho azules y rojas, pon ahí debajo, diez. Entonces ahora está clarísimo, ¿no? ¿Cuántas azules hay? Ocho. Ocho. Contemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. No, las que hay ocho son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ponlo bien que si no empezamos, esto es un lío. Espérate, espérate. Tacha, tacha, tacha aquí, tacha aquí, tacha aquí, tacha aquí. Mira, vamos a contarlo porque si no hay duda. Azules hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Venga, diez azules, eso es, que si no es un lío. ¿Y rojas cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ocho, ocho. Ahora sí está claro, ahora es clarísimo. No hay duda. Si yo retiro una de las rojas, una, ¿eh? Solamente una. Y una de las azules, solamente una. Una. Dime que quedan. Ahí es donde está la dificultad. Ahí va a fallar, ahí va a fallar, ¿verdad? He quitado una y una, venga. Quítate rojas y nueve azules. Ponlo, ponlo, ponlo. Y tacha lo anterior para que no haya duda. Ahora sí, ahora sí que lo tienes, pero completamente claros. O sea, ¿que rojas cuántas hay? Siete. Siete, efectivamente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. No, no, las que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son de las azules. Ponlo bien, porque si no, esto va a ser un lío. Aquí no va a acabar nunca. O sea que, ponlo bien. A ver qué es lo que está pasando. A ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver. En realidad hay siete azules, siete azules, siete azules. Ponlo bien, ponlo bien. Ya ni sabes qué es el siete, el siete. Y hay nueve rojas, nueve rojas, ¿eh? Nueve rojas y siete azules, ¿eh? Y ahora esta vez voy a quitar, por ejemplo, dos azules. Dos azules, ¿eh? Dos azules, las quitamos. Dos azules. Cinco. Ahora ya sí, ahora voy a hacer el juego. Hay cinco y aquí nueve rojas. Igual. Nueve. Nueve rojas y cinco azules. Nueve rojas y cinco azules. O sea, en total catorce. ¿Hay alguien que crea que no hay nueve rojas y cinco azules? De una cara, yo no sé si la venía. Pero tú tienes una cara así, seguro que al revés. ¿Tú qué crees? ¿Que hay nueve rojas y cinco azules o al revés? ¿Tú qué crees? Que así, corazón. ¿Qué hay así? ¿Y tú qué crees? ¿Que así o al revés? Al revés. O sea, cinco y nueve y no, no, y cinco. Pues hay catorce cartas. Lo que pasa es que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Hay catorce, siete y siete. Ni al derecho ni al revés. El juego no lo puede hacer. Os regalo las cartas y nos vamos mientras nos despedimos. Diciendo, oye, esto, ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Arriba, ven, ven. Arriba, ven. El pobre desobediente. El pobre desobediente. Son cuatro monedas, tres de ellas de cualquier tamaño y color, pero que sean idénticas o iguales, y una diferente. No tiene por qué ser del mismo tamaño. Podría ser, por ejemplo, tres monedas de veinticinco pesetas y una de cien. Lo que pasa es que yo la he hecho con esta de cobre que se diferencia un poquito más ahora en cámara que las de oro y las españolas, ¿no? Pero vale cualquiera. Entonces, son unas técnicas ya de alta técnica, por eso estamos al final, final, final ya del curso. Se supone que todos vosotros habéis estudiado duramente y por eso es una técnica ya sofisticada. Guardarla en el máximo secreto, porque son técnicas bellísimas. Se hace así. Se dice una moneda y se coloca encima de estos tres dedos. Una segunda moneda y se coloca sobre la pando, sobre la primera. Y cuando se va a colocar la tercera moneda, bajo este dedo central, las monedas no caen porque están sujetas por los otros dos dedos, y cuando voy a colocar la tercera aquí, mirad lo que ocurre. Este dedo meñique pinza ahí la moneda primera y se la lleva, sin que se caiga la otra. Ahora como lo estoy queriendo hacer muy exagerado, se cae, ¿no? Es decir, una, dos, y ahora este meñique pinza, esto se hace ocultamente, así en esta posición que no se ve. Pero en realidad pinza, se introduce ahí y la pinza. Y se la lleva, cerrada. Pero no se la lleva porque sí, sino que la mano viene a coger esta moneda, con lo cual se disimula mucho el movimiento de... y esta mano se cierra. Y ahora esta moneda de cobre se echa encima. No importa que se abra un momentito la mano porque nadie se va a fijar si hay dos o tres. Entonces, lo que se ve el espectador es uno, lo voy a hacer a cámara lenta y lo vais a anotar el truco, pero despacito, dos, tres, se pinza, se viene aquí, se echa y se dice tres. Y esta hay que tener cuidado que no asome por aquí, claro, se hace con la mano así relajada. Entonces se dice, pasa, pasa, pasa. Se abre aquí, ¡plap! Ha pasado una, pero no es la de cobre. Vaya por Dios, la de cobre no quiere pasar, que es el tema del juego. La segunda moneda. Se dice, tiene que pasar la de cobre y se coloca en la punta de los dedos. Hay una de cobre, una de plata, y ahora se coge esta de plata y se echa. Pero en realidad no se echa. Cuando hago este gesto, cierro los dedos de manera que no caiga nada. Cierro, la sujeto, no hay nada que hacer, no es una gran técnica, sujetar. Pero lo que pasa es que al mismo tiempo muevo esta mano. Y esta moneda que está en la punta de los dedos choca con esta moneda. El sonido que produce da la sensación que es de la moneda que viene recién lanzada, pero no es. Entonces el efecto que produce es así. Dice, mira, una, dos y tres. Y hay un ruidillo, que no sé si lo habrá recogido en el micrófono, pero creedme que al natural hay un ruidillo bastante fuerte. Clic, notan el ruidillo, se coge con esta mano la otra moneda, y dice, pasa, 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 y pasan. Dos y dos. Viene el tercer pase. Es muy ingenioso y es un pase muy antiguo y se llama el pase del sonido porque también el sonido es el que engaña. Consiste en lo siguiente, yo primero lo hago con estas dos y no hago ninguna trampa, digo una y dos. Y digo, ah, perdón, no me he dado cuenta, son estas las que hay que colocar porque tal. Esto permite, es lo que en magia se llama cinta, y es lo que hace que el espectador crea que lo que vas a hacer la segunda vez, vas a hacerlo igual que la primera, pero con otras monedas, lo que no es verdad. La primera moneda, la primera moneda, la moneda de cobre, se lleva resbalando por el pulgar hasta el empalme, que hemos llamado, recordáis, el empalme clásico, el empalme de la mano, ¿no? Ahí, de la palma, ahí. Y se sujeta con los músculos tenar e hipotenar, son estos dos, ¿eh? Hacia abajo, ¿no? O sea, que yo lo que hago es que hago como que la deposito, pero detrás de la mano, ti, 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 y no dejo nada. La moneda está aquí, ¿eh? Y ahora se coge esta, en la punta de los dedos, y la voy a echar aquí. Naturalmente, si echas esta moneda y hubiera una y, sonaría, sonaría. Entonces lo que hago es que, en realidad, dejo caer la moneda que está en el empalme, va a chocar aquí, va a sonar, y luego va a caer a la mano esta moneda, pero esta me va a quedar en la mano derecha, así. Entonces, hay un sonido, parece que hay dos monedas, pero en realidad solo queda una. Lo hago ahora todo seguidito para que se vea. Se coge primero la de cobre, se dice esta aquí, y el ruido dice, ah, pues hay dos monedas, pero en realidad la moneda me ha quedado aquí. Con esta moneda cojo las otras dos, pasa, pasa, pasa y pasa. Y el tercer y último pase es muy difícil, y mucho más difícil hecho para la cámara. Antes no sé muy bien cómo lo hemos podido tomar, porque es muy difícil, y entonces lo voy a hacer ahora de otra manera, porque supongo que antes lo hemos visto muy cerquita, ahora lo vamos a intentar ver así. Tal como se hace de verdad es así. Se dice, bueno, ahora hay tres monedas que han pasado, tres de plata y una de cobre. Y cuando digo tres de plata, estas tres de plata, que están puestas como en abanico, se giran sobre la mesa, se cierran, se pinzan entre estos dos dedos y se hacen rodar para que queden en esta posición. Las monedas han quedado aquí pinzadas, pero fuera de la mano. Y se dice, y una de cobre. Y esta mano viene a señalar y se acerca a la otra mano, y una de cobre. Y ahora se dice, se cierra esta mano, recordad que estas tres están aquí, y se dice, tiene que pasar la de cobre, y se hace como señalando la de cobre, pero en realidad lo que ocurre es que esta mano viene a hacer, la de cobre, y la mano izquierda pinza las tres monedas de cobre, las pinza, o sea, pasan de mano a mano, de esta mano a esta. Y en realidad las monedas han quedado aquí. Como todo el mundo psicológicamente lo que está esperando es cómo va a entrar ahí la de cobre, pueden incluso, normalmente, cuando se hace todo muy seguido, no se nota, porque está, ta, 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 no se nota nada. Pero, en todo caso, lo más que pueden pensar es que ya ha pasado la de cobre. Su gran sorpresa es cuando dice, ha venido aquí la de cobre, y se dice, ah, no, no ha venido, es que nunca quiere venir, y ahora se dice, porque todas se levantan así, porque todas se han venido a esta mano, y hay la gran sorpresa de que no han pasado, sino que además han pasado todas allí, y la de cobre nunca ha pasado, que es el tema del juego. Bueno, el juego del mal matemático es uno de los juegos que yo durante más años vengo haciendo, lo aprendí de un mago madrileño que se llamaba Morella, se llama Morella, perdón, y que me lo explicó y no sabía de dónde lo había aprendido, en una revista extranjera y tal, de esto hace más de 20 años, y desde entonces lo he hecho, no solo al público, sino a magos conocedores, y se han quedado estupefactos, se han quedado estupefactos. Luego lo he publicado hace unos cuantos años, y he querido que esté en este curso, porque es uno de los juegos que de verdad se pueden hacer más veces, con más éxito de sobremesa, espectacular, y nunca la gente tiene ni la más remota idea, porque si recordáis el efecto que acabáis de ver en el vídeo, consiste en que se colocan muy claramente, que es lo bueno, 10 cartas azules en un paquete, y 10 cartas rojas, ahora estoy haciendo lo que ha hecho el público antes, recordad, recuerdo a Javier, esta chica estaba aquí, bien. Y la chica escribe 10 y 10, 10 y 10. Y naturalmente es verdad, porque yo cuento 10 y 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y de verdad cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No hay la menor duda de que hay 10 cartas, ¿eh? Eso tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 3, 3, 3, 3, 3, para ver, 3, 3, 6 y 3, 9 y una 10. Y no se llevan más cartas ocultas, ni se hace nada, absolutamente nada. Simplemente, simplemente, se colocan las 10 azules contra las 10 rojas, y se puede enseñar, aquí están las 10 rojas para un lado, se voltea todo muy claro, pero esta operación es esencial, ¿eh? Ahora explicaré por qué esto de voltear las cartas y enseñarlas por los dos lados. Entonces se retira 1. No recuerdo ahora mismo cuando he hecho el juego cuál es retirado, pero vamos a suponer, me parece que era un azul. Se retira 1. Se enseña que es 1, para que no se crean, hombre, ha retirado más o ha hecho algo. No, no, se retira 1, de verdad. Y naturalmente, cuando se les dice que escriban lo que falta, ¿qué pondrías? 9. Ponlo, ponlo un momentito para que todos puedan verlo. 9, 9, y aquí se pondría, en rojo, ah, perdón, se han lanzado el lecho. Igual, se pondría 10, ¿eh? 10 y 9. Gracias por retirarte y recogerlo. 10. Cacha lo anterior para que no haya duda. Entonces, en este momento, todo esto es con las cartas lejos de la alcance, porque si se mantienen en la mano y dicen, ah, mientras escribía, ha hecho algo. No, no, no. Las cartas se han dejado ahí y se recalca eso. En este momento os puedo asegurar que el 99% del mundo que estuviera viendo esto diría, es verdad. ¿Y cuál es su sorpresa cuando tú cuentas las cartas azules, que tendría que haber solo 9, y cuentas si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10? Y en cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 realmente, 3 y 3, 6 y 3, 9, realmente 3 y 3, 6 y 3, 9 y unas 10 azules, que es lo contrario. Y así se va siguiendo toda la rutina, todo el efecto. Claro, seguís con la misma duda. ¿Y cómo día en 3 está esto hecho? ¿Eh, Javier? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, la explicación es muy sencilla. Se basa en la utilización, lo voy a decir muy bajito, para si hay alguien que esté ahora cerca de donde estáis oyendo este vídeo, que no nos oiga, se basa en la utilización de dos cartas especiales, que son estas dos cartas. Que son cartas que por un lado son rojas y por otro lado son azules, que vosotros mismos las podéis fabricar simplemente pues pegando una carta azul con una roja, con pegamento y tal, tal, pegáis una azul cualquiera con una roja, y ya queda una carta de doble dorso, es decir, de dorso rojo y dorso azul. Entonces estas dos cartas especiales, roja y azul, están al principio del juego, una como si fuera roja, o sea, con el lado dorso rojo hacia arriba, encima de la baraja roja, lo vamos a poner aquí para que se vea, y la otra encima de la baraja azul. O sea, las cartas de arriba son las trucadas, todas las demás son normales. Entonces se cuentan las cartas, se cuentan las cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿He contado de más? No. Tres, tres, seis, nueve y diez. Esta es la carta trucada, la voy a poner así para que veáis. Está ahí, está la trucada. Y aquí exactamente igual. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, ahora, si yo cojo las diez cartas estas, y las otras diez cartas azules, las rojas y las azules, y las pongo dorso, perdón, cara contra cara, o sea, van a quedar unas contra otras, pero se podría ver, si yo levanto esto, se podría ver que aquí hay un dorso, cuando no tiene que haber ningún dorso. Entonces, para disimular eso, yo lo hago hacia mí, ¿veis? Y tapando con la otra, con esta mano, tapo un momentito. Es el único momento que tiene el juego. Luego ya nunca más hay que hacer nada de esto. Pero además se hace muy rápidamente y sin fijarse. Se hace así y no da tiempo. Ni siquiera desde aquí, Javier. Ni siquiera desde ahí, ¿eh? Fíjate que desde ahí tú podrías ver, si yo hago así, lo verías. Pero ¿cómo hago así rápido? Y además, sin llamar de atención. Ahora, ¿qué pasa? Si yo extiendo, las dos cartas de doble dorso están en el centro. Y por tanto, quedan como azules. Si ahora alguien contara, vería que hay once. Pero no cuenta, porque te dicen las azules. Y ahora, al voltearlas otra vez todas, las dos cartas del centro están como rojas. Y ellos ven que están a un lado y a otro, que es lo mismo que les interesa. Entonces están convencidos que hay diez rojas y diez azules. No hay duda. Retiras una de ellas. Retiras, por ejemplo, como hemos hecho antes, la azul. Se enseña bien, esto es para que vean las caras, y se enseña bien que hay una, se retira aparte de igual. Y ahora, cuando vamos a contar, ¿qué ocurre? Que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y esta era la que hace un momentito estaba como roja. Pero como ahora está como azul, porque estoy contando por aquí, pues resulta que hay diez. Y entonces me quedan solo nueve rojas, porque antes había rojas, pero era esta una de ellas, como la he contado como azul, queda como roja. Y entonces ahora aprovecho para contar estas volteando, diciendo, y me quedan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y solo nueve. ¿Qué ha pasado ahora? Que han visto las caras de las nueve rojas. Esto es importante. Porque luego van a ver las caras de las azules. Y entonces van a estar seguros de que luego no hay ningún tipo de trucaje. Entonces cuenta, se le obliga al espectador, se le pide al espectador a que cambie todo, a que corrija, y diga, no, 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 esto está mal. A ver, pon de verdad lo que hay. Diez azules y nueve rojas. Ahora, fijaros que hay dos cartas, que son las dos de arriba, que son las trucadas. Entonces estas dos cartas de arriba se cuentan, porque tienen que ir al medio, y para contar de nuevo se dice, vamos a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, efectivamente, ¿no? Y ya han quedado en el centro. Esta vez no hace falta disimular nada, porque simplemente estas rojas van aquí debajo, y ya quedan en contacto con estas dos trucadas. Ya quedan en contacto. Ahora no hay que tapar ni hacer ningún gesto, solo la primera vez. Y ahora, lo que se hace es voltear todo el paquete y retirar una sola roja. Una sola roja, se muestra, se retira, el espectador coloca, y dice, bueno, pues ahora roja habrá ocho, y azul es diez. Y azul es diez. Y cuando se cuenta, hay ocho rojas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pero además estas dos, como ahora están en cara, que se ve el dorso rojo, se cuentan como rojas que hay nueve y diez. Y estas se cuentan, y ahora se ve que todas las azules están en cara arriba, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Visto así todo de prisa, puede parecer un poco lioso, pero como tenéis la cosa esa de la parada, y le dais y ponéis rewind para atrás y para adelante, se ve clarísimo, y así sucesivamente. Si veis otra vez el efecto, entenderéis lo que voy haciendo. Y hay un momento al final, y ese es muy importante, en el cual yo he contado ya, da igual, ¿no?, pero es buena la rutina que explico en el efecto, que he hecho antes en el efecto, podéis hacerla así si queréis, pero hay un momento en que las cartas están, las dos trucadas, las dos trucadas están como rojas, imagínate que están como rojas en el centro, que es como yo he hecho antes me parece. Coloco estas aquí, y ahora las voy a retirar como si fueran azules, o sea que hago así y las retiro, y retiro dos del centro. Esta es la única vez que retiro dos del centro, que son las trucadas. Entonces, al retirarlas, me he deshecho ya del trucaje de las cartas, y aquí me van a quedar un número distinto al que el espectador cree, pero además las cartas son normales, con lo cual al final puedo contar las que sean, cuento, cuento, cuento normales, aquí cuento, 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 cuento normales, y le dices, y ahí tenéis estas cartas, para que se las regaláis si queréis, o si no, se las dais al público, para que miren, o si quieren mirar, porque a veces miran pensando que hay una carta metida dentro de esta, pero ven que son absolutamente normales, y luego se quedan patidifusos y estupefacos. Un juego que voy a hacer primero y voy a explicar enseguida. No es un juego, es un pase para hacer dentro de una manipulación de cartas, o de un momento que uno saca la balaja y quiere demostrar algo brillante, y viene a ser de este estilo, viene a ser de este estilo. Se dice, aquí tengo la balaja, o se puede hacer con música, en fin, como se quiera, se coge aproximadamente la mitad de la balaja, la otra mitad se deja en la mano, ahí muy claro, así, se dan unos pases mágicos con una mitad, otros pases mágicos, y cuando se da el tercer pase mágico, poco a poco, poco a poco, aquella parte se desvanece en el aire, y oye, se suelen quedar espantufas. La explicación del pase que he hecho antes con las cartas. En realidad, para el juego que he hecho antes, hace un momentito con las cartas, es un pase muy sencillo, mentalmente, pero muy difícil en la práctica, y lo ponemos para que los que quieran, ya estamos al final del curso, puedan ensayar y entrenarse en un pase de alta manipulación. Se coge la balaja, lo voy a hacer al lado contrario, para que se vea, por aquí se vería el truco. Este sería, ahora estáis vosotros detrás del mago, ¿no? El público está allí, se supone. Y entonces, se abre esta en abanico, como una de las florituras que hemos visto a lo largo del curso, se enseña bien que aquí hay un montón de cartas haciendo este gesto y este ruido, se colocan las cartas en esta posición, se da la vuelta a las cartas, y cuando se abanica, las cartas caen, tercera vez se abanica desde lejos, y ahora poquito a poco se va mostrando que han desaparecido. Y ahora viene uno de los juegos que hicimos en el primer vídeo, pero que prometí que lo íbamos a explicar, como estamos ya al final, pues lo vamos a explicar. Es una de las muchas versiones o métodos que se hacen de este juego. Normalmente cuando lo veáis hecho por profesionales auténticos y ya, en fin, con muchos años de trabajo, lo hacen de una forma completamente distinta, pero que es mucho más difícil. Entonces yo voy a explicar de una forma muy sencillita, muy sencillita, para que vosotros, lógicamente, bueno, sencillita lo podáis hacer. El truco, cuando yo explicaba, recordáis, podéis ver el juego otra vez, que era que enseñaba seis cartas, tiraba tres al aire, plum 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 plum, y contaba, y tenía de nuevo seis, y así siempre, así varias, varias, varias veces. Bien, el truco, en esta forma de hacerlo, que explico de nuevo, repito de nuevo, es la propia de este curso, pero diferente a las que veáis normalmente, consiste, en que las cartas, en realidad, tienen un trucaje. Este trucaje, es una especie de cartera, diagonal, media carta, media carta que está pegado, por aquí, y por aquí. Por aquí no está pegado, y entonces hay una cartera. Eso que significa, que en esta carterita de carta, por llamarlo así, yo puedo introducir, yo puedo introducir otra carta, y se queda dentro, y se queda como un bloque. Ahí hay, en realidad hay dos cartas y media, por decirlo de alguna manera, pero la carta de dentro, está en la cartera. Si además introduzco otra segunda carta, pues también forma un bloque, y si además introduzco una tercera carta, pues sigue formando un bloque. Este bloque es, aparentemente una carta, en la realidad son cuatro, una llamaremos la carterita, y tres normales. Pero claro, si la muestro así, y no me pongo muy de lado, o no hay nadie muy de cerca, pues ya hay alguien aquí, oye, a lo mejor se le da un bofetón, ¿no? Que no se ponga ahí. Pero si la gente está un poquito a distancia, pues no ve, a no ser que se pusiera muy de lado. Pero poniendo las cartas así, en esta posición, pues no se nota. Parece que tengo cuatro cartas, pero en realidad, fijaros que son carteritas, cada una de ellas con muchas cartas. De esta manera, cuando se van tirando las cartas, se tiran las cartas de la carterita, cada vez que se tiran tres, y siguen siendo las mismas. Vuelvo a tirar tres de las carteritas, y siguen siendo las mismas. Vuelvo a tirar, y así, sucesivas veces, es una forma muy práctica, muy sencilla, y muy útil de realizar este efecto, repito, aunque diferente a la que los profesionales hacen, que es muy meritoria, porque es sin cartas trucadas, con cartas normales, y es realmente maravillosa. Creo que queda claro, y, oye, pues ya no sigo explicando una cosa tan sencilla.